La sobrepoblación de nuestro planeta y el mal diseño de nuestras ciudades pareciera llegar al límite. ¿De qué forma la arquitectura aborda la problemática de habitar en la sociedad? Mientras las ciudades crecen y se urbanizan, la convivencia se hace más compleja y las soluciones más creativas. Invitamos al escenario a Ryu Nishizawa, Alejandro Aravena y Kazuyo Sejima para ser parte de esta conversación. Para liderar esta conversación recibimos al arquitecto Javier Villarruiz. Javier trabaja desde el año 2004 en Tokio como socio y jefe de diseño en Kengokuma & Associates. Ha participado además en proyectos y concursos internacionales en Asia, Europa y América. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos por hacer que esperen! Gracias por venir, gracias por todos los que vinieron y las instituciones detrás de este Congreso. Y escuché que hoy este panel va a ser el primer panel en todos los años de Congreso que va a ser dedicado a arquitectura. Así que, ¿qué forma más espectacular de hacer esto la primera vez con estos tres tremendos arquitectos? Como es que Ryu Nishizima, Ryu Nishawa, Alejandro Aravena. Ryu Nishizima y Alejandro Aravena. No diré nada más porque todos ustedes pueden escuchar lo de ellos. Así que van a estar esperando, explicando su trabajo y como tuviera ser la arquitectura, después vamos a tener una discusión abierta sobre cómo arquitectura puede ayudar a cohabitar de aquí al futuro. Sigamos con las presentaciones. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Soy Ryu Nishizawa. Gracias por esta gran oportunidad para presentar. Hoy me gustaría hablar sobre algunos puntos de la arquitectura japonesa y las ciudades japonesas. ¿Dónde está el slide? ¿La presentación viene? ¿Ya viene la presentación? Sí. Aquí, aquí, en el lado. Este es una famosa pintura de la ciudad de Kioto del siglo XVIII. Y sentí que este era una de las pinturas más importantes para describir cómo arquitectura japonesa y sus ciudades, cómo se ven. Hay distintos puntos interesantes en esta pintura, pero para hoy me gustaría hablar sobre dos puntos principales. Especialmente algunos que yo siento que son interesantes. Lo primero es, esto es el centro de la ciudad. En el lado izquierdo son las afueras de la ciudad, pero no ven dónde está el centro. O dónde está la periferia. Se ve como un uniforme. Se ve céntrico o no hay concepto de centro. Y lo segundo que yo siento interesante es que esta pintura pintó mucha naturaleza en la ciudad. Tal como nubes, árboles, animales y el río. Se ve que la naturaleza y la ciudad están juntos. Este punto también creo que es interesante mencionar. Esto es una de las pinturas más hermosas por Brunet, un arquitecto francés. Esto se hizo en el mismo siglo, el siglo XVIII. Me gusta esta pintura porque está dibujada con una técnica especial llamada perspectiva, con un punto de fuga. Aquí ven un centro fuerte en el medio de la pintura. Esto es una característica de tener al medio de la pintura, tiene las proporciones correctas. Pero mientras vas a los costados, la proporción de los objetos se difumina. Pero este artista utilizó la forma axonométrica para pintar los muros. Esta otra ventaja es que en el centro y la periferia, todos los objetos pueden ser deformados de forma igual. En otras palabras, no hay centro o hay muchos centros en la pintura. Este es un proyecto cultural de teatro que Sejima-san y yo hicimos juntos en los años 90. Esto es donde tratamos de crear una arquitectura muy democrática. donde pueden ver, tenemos un teatro en la parte superior derecha y tenemos salas de reuniones en la parte inferior. Hay muchas salas, hay mucha gente haciendo distintas cosas, toda la vez. Esto es de todos lados, todo por el centro, todo el mundo trabaja o disfruta de forma democrática. Este es otro ejemplo de una casa para crear, como llamamos, arquitectura policéntrica. Y este es otro ejemplo de una casa donde arquitectura y naturaleza realmente se mezclan en el medio de Tokio. Este es otro ejemplo de un museo que hicimos en 2004. Este es un museo, pero no hay entrada principal. Este es un museo que tiene muchas entradas y tú puedes tener la exhibición en tres cajas o las 13 cajas. Este es un museo que puede utilizar 13 cajas para exhibiciones grandes. Este programa, Center, position, moves. Este es un museo, me gustaría hablar un poco de la relación con naturaleza y arquitectura. El museo, arriba es China. La arquitectura siempre está en el grande continente. Así que primero hacen un podio y luego hacen el arquitectura. Es muy monumental. Pero below, esto es Japón, más de 90% de la propiedad es ocupada por la montaña, así que tenemos el océano al frente y tenemos la montaña atrás, así que no hay lugar para construir arquitectura. Por eso comenzamos a pensar cómo la naturaleza y la arquitectura debieran coexistir. No podemos alejarnos de la naturaleza. Este es uno de los ejemplos más hermosos de la arquitectura y la naturaleza. Este arquitecto construyó un templo en el borde entre la tierra y el océano. La tierra y el océano. Y a veces el agua viene alrededor del templo, a veces la tierra y esa parte está sobre el agua. Este es el ejemplo de cómo podemos crear arquitectura en la naturaleza. En todos modos, una de nuestras tradiciones es que la arquitectura siempre se junta con la naturaleza. Este es uno de los más famosos templos en Kioto. Y la relación con la arquitectura y la naturaleza puede ser reconocida, especialmente cuando vienes a la arquitectura. Este es un templo muy famoso en Nara. Primero encuentras el techo cuando estás fuera. Y cuando vienes cerca de la arquitectura, en algún punto, en un punto, aquí en B, no ves el techo. Pero encuentras el techo con el techo. Y en este punto entras la área de la arquitectura. Y aquí entras la área del edificio, la construcción. Y finalmente entras debajo del techo y dentro del edificio. Hay muchas correcciones entre el espacio dentro y fuera. En lo occidental, dentro y fuera, se hace con un muro. Es una definición muy fuerte para crear la ciudad y arquitectura. Pero en Japón, hay distintos cambios graduales de espacio entre el paisaje y la construcción. No mueve. La arquitectura siempre trata que hace con la naturaleza. Estar en cercanía a este museo, la construcción está deformada por su entorno. Y la gente camina por el bosque primera experiencia. El paisaje después echa al museo, pero no hay puerta. Hay una continua hecha fuera y adentro. Esta arquitectura no tiene la entrada, una puerta de entrada. Pero ingresan un espacio abierto primero, bajo la arquitectura de la construcción. Y después entran al patio, que es C, y después entran hacia adentro. Hay cambios de paisaje entre lo afuera y lo adentro. Y lo adentro, tienen muchos centros. Este es un templo famoso. Este arquitecto hizo algo muy interesante. En el lado izquierdo de aquí abrió las puertas. Para crear un mini techo en el lado izquierdo. Y después construyó colombia fuera del espacio. Y después creó espacio fuera. Y el jardín. Y la recta, allá del jardín, hay mucha naturaleza. Este es un zona de buffer. La arquitectura japonesa tiene muchos espacios de buffer alrededor de esto. Este es un buceto para describir esto. El diagrama izquierdo muestra que la arquitectura crea espacio dentro. Pero el lado derecho dice que la arquitectura crea espacio, no solo dentro, pero también afuera. Como espacio es más grande que la arquitectura. Esto significa que la arquitectura se convierte en el ambiente. Y este es uno de los ejemplos para mostrar esta situación. No hay una fachada clara. No hay una fachada clara. No hay un borde claro entre fuera y adentro. Y este es uno de los templos más importantes en Japón. Este templo crea espacio fuera porque nadie puede ingresar la construcción. Porque esta es la arquitectura para Dios. La gente nunca va dentro, pero todos experimentan la arquitectura. Este concepto de buffer, una zona de buffer, da una relación cercana con la naturaleza y la arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Sejima y gracias por invitarnos. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Mi charla es un poco más concentrada en un proyecto. Y me gustaría explicar cinco proyectos de nosotros. Se menciona paisaje y arquitectura, que significa que nos gusta hacer nuestra arquitectura como un espacio que no está solo, pero en conjunto con su ambiente. El significado del ambiente para nosotros es cultural o histórico o topografía físico. Ambiente, clima y la gente también. Y debido a que las ciudades se están volviendo más grandes y más gente, nos gusta hacer espacios donde la gente puede quedarse juntos. Aún teniendo mucha gente que se respeten. Y que nuestro desafío es cómo hacer espacio de tal forma de hacer esto posible. Y para nosotros es como es el nombre que usamos, arquitectura de paisaje. Quizás tienen características similares como un parque, porque en un parque hay muchas distintas personas que están juntos. Entonces, alguna gente, madres con sus niños, juegan, o algunas parejas se sientan de forma muy callada y algunas personas solo descansan. Así que todo el mundo tiene tiempo disfrutando, pero al mismo tiempo la gente puede sentir continuidad y compartir ese espacio con otras personas. Es para nosotros una de las cosas que creemos en que la arquitectura puede lograr. Y también vale la pena mencionar que no solo la construcción adentro, pero que la arquitectura puede crear impactos en su ambiente. El primero, entonces, es el IEP en Chile. Este está en el campus en Rosan. Este está en el campus en Rosan. Este está en el campus donde los alumnos vienen, se acercan de todos lados al campus. Y después, ya sea para ir a otro edificio, también para usar estos espacios y los estudiantes pueden ir a distintas clases y después conocerse. Y esto es la parte de dentro, hay muchas entradas para ingresar y hay mucho espacio y no hay muros, pero hay distintos lugares definidos por la suave topografía o los muros de vidrio. Esta es la interior, hay dos colinas y las colinas suavemente dividen los espacios y algunas personas están comiendo, estudiando y otras personas están hablando. Y este es un ejemplo tratando de hacer algunos lugares de encuentro. El próximo es el Nouvelle L'Anse. Este es un museo en L'Anse, al norte de París. Quisimos hacer un museo relacionado con esta área. Y ven que las montañas. Este sitio es triangular y el museo es muy grande, pero lo dividimos en distintos podios y tratamos de seguir la topografía. Y hay patrimonio industrial, así que nuestro edificio tratamos de no tocar estas líneas y tratamos de seguir la topografía antigua. El sitio no es plano, pero nuestro edificio, el techo y el suelo también tienen una forma para seguir la topografía original. La gente puede venir de todas las direcciones. Y una pared hecho de aluminio que refleja el entorno y el área alrededor, donde hay muchas casas de ladrillos para los trabajadores en el periodo de la minería de carbón. Pero esto alrededor es reflejado por esta pared. Y la pared va en forma de zig-zag, queríamos maximizarlo para que el edificio pueda ser parte de la naturaleza, aunque fuera hecho en una pared. Y la pared interna también fue hecho de lo mismo material para que la gente tenga la experiencia continua desde la ciudad hacia adentro y que muestra también el contenido que fue estudiado de 4000 a.C. Listo, hasta el siglo pasado, ahora podemos seguir con la continuidad del tiempo. El siguiente es una granja a dos horas de Nueva York y este era un centro de comunidad. Este proyecto fue un estudio de personas privadas, no fue construido por una organización local pública, sino privada. Tres personas pensaron que era necesario que las personas se pudieran reunir en esta área. Comenzaron entonces con este grupo grande, es un punto interesante aquí, que normalmente en Japón, los espacios públicos son comenzados con el gobierno local. Pero esto a veces es chocante, que comparten simplemente donde lo necesitan y tratamos de seguir el camino que sigue el paisaje. Hay cuatro espacios, uno es el espacio superior, el edificio tiene 15 metros de diferencia de altura. En el espacio grande, hay un hall grande, un espacio de comedor grande también, un espacio donde se puede haber mucho ruido y discusiones. Y hay un gimnasio. Esto fue definido por el cliente y nosotros, qué tipo de espacios que eran requeridos, donde las personas se podían reunir. Y esto es fácil también seguir la topografía. Aquí está el gimnasio, hay niños que pueden jugar. Y este es el tipo de portón de entrada, las personas llegan acá y pueden recibir información y luego se puede caminar donde quiera. Y también hay muchas diferentes actividades afuera, se puede caminar y también jugar fútbol, por ejemplo. Este proyecto es un museo. Es un poco difícil en el centro. La parte blanca fue hecha por un arquitecto y después está el jardín botánico. Esto es nuestro proyecto. La construcción va a comenzar en abril y aquí tenemos los puentes pasando por la carretera y la parte más baja es un tanque de petróleo. Y sobre la carretera para conectar estos dos niveles, entonces hay tres niveles y se puede caminar de forma libre adentro o entre los espacios. Por lo tanto, las personas pueden disfrutar esto junto también con la topografía existente y alguna parte o un poco de historia que tiene el sitio. Y luego aquí se puede entrar y se penetra desde la parte superior hacia la parte superior donde hay una bahía y cada vez cuando entra la galería se puede tener una vista hacia afuera. Y esta es la parte de la parte inferior hacia el jardín botánico. Y aquí lo último es el proyecto en Japón. Seto Uchi es una señora de Tokio, un área muy lanciosa en el mar interior. Es una isla muy pequeña. Yo comencé este proyecto en el 2008. Ahora las personas viven 28 personas y la edad promedio es 80. Hace 10 años atrás eran 50 personas que viven ahí. Ahora es la mitad y ahora mi cliente comenzó a hacer una fundación para revitalizar esta isla mediante el arte. Y ahora aquí pueden ver que hace 10 años atrás había una fábrica pero se cerró y después esta es la innovación rápida que hice porque no hay muchas, pero muchas casas abandonadas. Entonces la innovación era cambiar las casas antiguas a una galería, tener un pueblo pequeño, cambiarlo en una especie de museo para que pudieran disfrutar el arte, pero también la naturaleza y el pequeño estilo de vida local. Aquí tenemos otro. Trato de usar los materiales existentes lo más que se puede, pero si no es posible, ingreso a nuevos materiales, pero trato de mantener algunas partes, un poco el contexto. Porque en esta isla no hay autos, entonces se pueden usar materiales livianos, estructuras hecho con materiales livianos a mano. Entonces me gusta mantener esto así y pensé que esto puedo continuar con el contexto de esta isla. Y todos los años se cambiará una galería por diferentes artistas. Es un proceso que revisa qué material podemos usar y qué no. Y hace cinco años atrás me di cuenta que quizás podíamos hacer más, no solamente hacer galerías, sino porque las galerías son partes muy pequeñas. Y esta isla tiene un kilómetro de diámetro aproximadamente, por lo tanto el 75% sigue abandonada, pero podemos usarlo y podemos pensar cómo usar esta isla en conjunto. Quizás no tantas personas se pueden mover para vivir ahí, pero quizás podemos pensar en cómo compartir diferentes personas tocan la isla de diferente manera. Entonces tratamos de tratar de hacer una investigación para que las personas quizás vienen por el arte y también pueden tocar otras cosas. Y comenzamos también innovación con estudiantes, algunos expertos también ayudaron y aquí tratamos de usar materiales locales como para la alimentación. O quizás pintar o música. Y esta es una foto de la Navidad 2017, donde hicimos keke con los residentes y hablamos sobre el futuro de esta isla. Esta es una de las últimas imágenes, pero yo creo que respecto del tema de la conferencia, creo que el significado del paisaje que no es solamente estético, sino más cosas y la ciudad no son cosas dadas, todo el mundo puede unirse a hacer una ciudad. Creo que quiero hacer edificios que a las personas se les nota o que pueden sentir. Gracias. 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 Hola. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar en inglés para nuestros huéspedes que no tienen la interpretación, pero yo tengo imágenes y dibujos incluso si no están perfectos en inglés, yo creo que se va a poder entender. Por favor, comencemos ahora con las ciudades. El título era cómo se va a ver la ciudad del futuro. Las ciudades pueden ser buena noticia o mala noticia. Vivimos en una era urbana. En 2007, cruzamos el numbral por primera vez en la historia humana de tener más personas en las ciudades que en el campo. Y en principio es buena noticia. Incluso que todos los datos muestran que las personas viven mejor en las ciudades que afuera para hacer políticas públicas más fáciles que si las personas son concentradas en el espacio para atacar a la mortalidad, para sanitización, para educación. Y eso también no solamente para las personas pobres, pero también la agregación de riqueza. Todas las medidas críticas que se dan en las ciudades son buena noticia, pero al mismo tiempo son mala noticia. Por lo que llamamos las tres S, escala, velocidad y escasez de medios con los que necesitamos responder a este fenómeno de las personas que van hacia las ciudades buscando oportunidades. Y estoy hablando a un paso de un millón de personas por semana, a los que tenemos que responder con 10.000 dólares en los próximos años. Estas personas que van hacia la ciudad vienen con un millón a la semana. Entonces tenemos que construir en Valparaíso una semana para acomodar las personas. personas que llegan a las ciudades. Si no hacemos eso, si no encontramos una manera de solucionar esta ecuación, las personas no van a dejar de venir, van a venir igual, pero van a vivir en malas condiciones, muy malas condiciones. Esta es una pregunta muy difícil de solucionar. Y si no la solucionamos, tenemos un problema de amenaza política, social y de seguridad. Las personas van a acumular la presión como si fuera una bomba de tiempo por malas condiciones, por la inigualidad, por la segregación que las ciudades manifiestan. Lo experimentamos en la vida diaria, y este es el caso de Santiago, el caso de los países más pobres en el mundo, y los millones de personas que se mueven a las ciudades van a estar en la trópica, en los países más pobres de la ciudad del mundo. Si no solucionamos esto, tenemos una crisis sociopolítico. Pero si encontramos una manera, si invertimos conocimiento en tratar de saber cómo construir rápidamente con calidad, Si solucionamos esta ecuación con métodos conocidos de construcción que tenemos hoy en día, la huella de carbono de construir la ciudad en que la construimos hoy en día, sin inventar nada, va a terminar con el planeta. Vamos a crear no solamente una crisis ambiental, sino también sabemos que las migraciones, por ejemplo, y la seguridad o la no seguridad está asociada con el cambio climático, y vamos a terminar en el caso en que encontramos tan rápidamente, tan masivamente, con las mismas amenazas que estamos enfrentando, si no solucionamos esto. Entonces, en realidad, estamos en una situación de Catch-22, si no solucionamos el problema, y si lo solucionamos con los medios que tenemos hoy en día, tenemos un problema también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en alguna parte de aquí, las ciudades mismas son una especie de camino más corto para que esas son manas calidad de vida que podemos corregir si hacemos bien en la vivienda, en la infraestructura, en espacios públicos, en el transporte, en edificios cívicos institucionales. Por lo tanto, normalmente hemos estado construyendo ciudades con silos, sectorialmente, con sectores. Pero el desafío de la ciudad del futuro y la escasez de recursos del futuro no solamente es dinero, sino es coordinación. Ya no tenemos que construir infraestructura o espacios públicos o viviendas, tenemos que encontrar una manera de construir todo al mismo tiempo. El ejemplo donde Ishizawa nos mostró en la primera imagen, en una ciudad donde no puedes reconocer qué era el centro, qué era la periferia. Este es el desafío que estamos enfrentando, que hemos estado, que vamos a enfrentar más en el futuro. Pero en alguna parte aquí, para corregir la huella de carbono, si ponemos aquí, por ejemplo, alta tecnología y aquí la baja tecnología, la huella de carbono en medio de los dos no lo va a hacer. Por lo tanto, tenemos que ir más arriba al Ubertech y a veces al No-Tec. Entonces, la solución para corregir métodos de construcción que estamos usando hoy día podría venir de plástico, de impresoras 3D, de robótica, de reciclaje eficientemente, con nueva esencia. Ya tenemos muchos materiales que están incrustados con materiales o tenemos que ir a materiales que no requieren tecnología, tierra, arena, bambú, todo reciclable en alguna parte ahí. Y vamos a encontrar una manera. Por lo tanto, hoy día, en la oficina Elemental, estamos tratando de encontrar una manera para hacer pequeñas contribuciones, que sea que podemos hacer aquí o allá o allá, en alguna parte. Y yo les voy a mostrar dos proyectos que están tratando de lidiar con este desafío. Respecto a las personas que se van hacia las ciudades, aquí en Chile, por supuesto, no tenemos este tipo de problemas tan visiblemente, pero en muchas de las ciudades así se ven. Tenemos una escasez de vivienda que tenemos que construir rápidamente. Esta es una imagen, cuando hicimos nuestro primer proyecto en 2003, esta era en alto espacio, estamos tratando de construir en el centro de Equique, en alto espacio, con los subsidios de la ciudad, y se podía construir esto, que en el tiempo evolucionó como algo como esto. Entonces, en papel, las personas recibieron una casa, en la realidad lo que se recibieron era una segregación de oportunidades lejos, creando resentimiento y violencia de seguridad. En realidad, estamos lidiando con una bomba de tiempo. Es posible en este conjunto de límites de construir en el centro de la ciudad para que las personas no son segregadas en periferias lejos. Y para 7,500 dólares, 300 UF, para las cuales teníamos que construir el terreno tres veces más caro. Por eso podemos construir ciudades sociales en los centros de la ciudad. Por eso no lo podemos hacer, porque son tan caras. Encontramos a venir a través del diseño para conseguir suficiente densidad sin sobredensificar en guetos verticales que conocemos en Chile, para que podíamos comprar tierra cara y dar una solución a las personas. Ahora, ¿cuál fue nuestro enfoque? Bueno, la evidencia muestra que una familia de clase media vive racionablemente bien en alrededor de 80 metros cuadrados. Todos nosotros podemos vivir bien en 80 metros cuadrados, pero no hay suficiente dinero, y esto es el caso para 2.000 millones de personas en el mundo, o en promedio en el mundo, con políticas públicas que podemos entregar, es alrededor de 40. Y el mercado y el gobierno tradujeron la falta de dinero en pequeñas casas. Entonces, no podemos construir suficientes, entonces construimos una casa pequeña de 40 metros cuadrados. Entonces pensamos, ¿podemos aceptar estos límites? Y la evidencia muestra que la clase media requiere 80, y nosotros pensamos en esos 40, no como una casa pequeña, sino como la mitad de una buena casa. Entonces, estos son 40 metros cuadrados, y esto también. Los mismos 40 metros, pero son la mitad de esta buena casa, que por definición es una política pública. Enfócense en lo que las personas no pueden hacer bien por sí mismas, y en vez de tratar de resistirse a la autoconstrucción, mirándola simplemente como parte del problema, podemos cambiar esa capacidad como parte de la solución, en vez de reemplazar esa capacidad de la persona, o tratar de negarlo. ¿Podemos aceptarlo y enmarcarlo bien, y a través del diseño usar esa energía como parte de la solución? Por lo tanto, en la segunda mitad de la casa, sabemos que sí hacemos este cánculo, tratando de ser en este congreso de astrónomos y científicos, los números grandes ya son normales, eso no es el caso para mí. Y nosotros necesitaremos alrededor de 50.000 millones de hogares con 80 metros cuadrados. Esto significa, no sé qué número es esto, quizás alguien me puede ayudar, 40.000 millones de metros cuadrados. Tanto necesitamos construir, pero la mitad de estos 20.000 millones de metros cuadrados no van a ser construidos por mercados, por estados, sino por las personas mismas. Si no usamos esa capacidad, nunca vamos a encontrar una solución para ese problema. Por lo tanto, es lo que tratamos de usar, tratamos de usar el diseño para desafiar la capacidad de las personas, y porque se mantienen en el centro donde tienen su oportunidad, se mantienen su empleo y podrían invertir en una casa que ahora es suya. Ese era nuestro primer proyecto en el norte, y con ese mismo esquema, no voy a entrar en demasiado detalle. Pudimos producir un hogar que hoy día sí va a ser mercado, porque ahora las personas que son dueños de su casa comenzó con 7.500 dólares. Hoy día, si quieren comprar esa casa, vale 70.000 dólares. Es la primera vez donde hemos cambiado la tendencia de mirar las casas sociales, no como un gasto social, sino como una inversión social. Por definición, todo el mundo va a comprar una casa esperando que el valor crece en tiempo. Eso debería ser el caso de las personas que necesitan una ganancia de valor porque las personas pobres, no solamente como abrigo contra el ambiente, sino como herramienta para superar la pobreza. Y con esa ganancia de valor, para los que hemos tratado de buscar diferentes diseños en Chile, y en otro lado también, incluso después de la construcción en el terremoto y en el tsunami norte de Chile, hemos tratado de usar la construcción informal de las personas como parte de la solución y no como parte del problema. Este proyecto que estamos tratando de implementar en Buenos Aires para 15.000 personas. Entonces, esta es una cosa que hemos tratado de hacer respecto de la vivienda, cómo usar el diseño para cambiar la situación actual, aceptando los límites. Otro proyecto que hemos estado dibujando acá en la oficina, son las nuevas oficinas para el Banco IDGBG en Buenos Aires. Si esto fuera algo normal, el banco podría comprar un edificio en alguna de las áreas financieras de la ciudad, pero Luis Alberto Moreno, atrevidamente, dijo, al hacer nuestro propio edificio, tratamos de garantizar la misma información que buscamos, que pedimos en los proyectos que financiamos. ¿Cómo deberíamos hacer esto de forma diferente? Bueno, haciendo esto en nuestra casa matriz, podemos cambiar la situación social de los proyectos de la misma manera en que preguntamos por diferentes proyectos en Latinoamérica. Y el proyecto más emblemático que estamos financiando era la mejora de Vía 31, Barrio 31, de los que conocen Buenos Aires, 50.000 personas que viven entre Recoleta, en la parte mejor ubicada de Buenos Aires, 200 metros de distancia del metro cuadrado más cara de Buenos Aires, donde vive la fuerza laboral de Buenos Aires, pero son un poco abandonadas entre el ferrocarril y la carretera. Entonces, quizás pueden, los que conocen, que van a través de Aeroparque de Buenos Aires, conocen esta carretera y después se transforman en 1 de julio. En realidad, estás viajando arriba del 30 de julio. La mitad de estas 50.000 personas son inmigrantes, entonces hay muchas discusiones que reconocemos en el mundo, son comunes. No solamente viviendo alrededor de la carretera, pero cerca de la carretera en situaciones muy complicadas, narcotráfico y cosas así. Esas personas, esas 50.000 personas, hoy en día, para ir a trabajo, tienen solo un punto de entrada, si estás parado en la estación de Barrio 31, hay un punto de entrada y para ir a trabajo, se demoran una hora caminando, no se puede permitir el transporte público, tienen que ir caminando. Entonces, adicionalmente, el proyecto para la ciudad era eliminar las barreras, eliminar la carretera para conectar a las personas mejor, pero la barrera que se tenía que eliminar era el ferrocarril. Ahora no hay ninguna conexión para cruzar el ferrocarril, para tener acceso a las posibilidades y las oportunidades que hay en la parte de la regoleta. Entonces, nuestro primer enfoque era, el cliente nos pidió, preguntó, ¿podemos hacer nuestro edificio dentro del Barrio 31 para que podamos llevar allá algo de desarrollo? Y descubrimos que necesitamos por lo menos cuatro condiciones para poder entregar, para hacerlo. Si no, sería simplemente whistle thinking, sería un gesto político, pero sin producir algo sin impacto. Entonces, se tenía que levantar el edificio dentro de las poblaciones, es un lugar público, la maestra tiene una proporción entre tierra pública y privada, una a una, hay un metro cuadrado de espacio privado, un metro cuadrado de espacio público, entonces, en la centro de parque, en una población, esa proporción va a menos de uno hacia diez. Entonces, el recurso más valioso es el espacio público y es importante para mejorar la calidad de la vida de las personas, eso es fundamental. Entonces, levantar el edificio también para ganar vistas, ventilación y luz natural. Espacio público abajo, por lo menos dos conexiones de auto por la zona de seguridad, no voy a entrar en los detalles, pero la seguridad era un tema muy importante aquí y una conexión peatonal hacia el transporte público a través del ferrocarril. Ahora, pedir a la ciudad estas cuatro condiciones sin pensar incluso en el edificio, era complicado, ni siquiera se podía permitir invertir dinero fuera del barrio 31 por razones legales. Por lo tanto, pensamos, ¿qué pasa si pensamos en este edificio del banco, en vez de un volumen allá y cuatro conexiones a pedirse a la otra persona que el edificio mismo resuelva las cuatro condiciones? ¿Qué hacemos si el edificio fuera el puente para conectar esas dos partes de la ciudad con espacio público arriba, eliminando la barrera? Por lo tanto, esto es un edificio estructural de 7 metros de altura, 240 metros de largo en el centro, porque así no se puede cortar el ferrocarril, no hay columnas ahí, entonces entre medio está el banco. Pero el banco dice, bueno, necesita un techo, entonces tiene este parque público arriba que permite a los habitantes de barrio 31 gratis y conectarse a la ciudad. Entonces la situación hoy día es que dentro de una hora, estaban a una hora de llegar a la salud, educación, cultura, recreación, pero con esta cuenta ahí, dentro de esa misma una hora, el circuito que la mina hace un atajo de cinco minutos para tener acceso a las oportunidades, eso fue aumentado por cuatro. Por lo tanto, si así se ve hoy día, no es un lugar muy lindo para trabajar, no era fácil convencer el banco en Washington que ese es el lugar donde iban a estar trabajando, pero en algún momento, pero altura, porque necesitábamos ese pasaje libre para la carretera y para los trenes, necesitábamos subir el edificio a 18 metros de altura y esto es lo que ocurre a 18 metros. Y trabajar en esa situación era más fácil de vender al banco, ¿cierto? Pero lo que se consiguió principalmente eran las oportunidades que el banco estaba gatillando mientras tenía esa decisión arriba de las carreteras. Y esta es la primera vez que estoy en este edificio del congreso anterior. La relación con la política es para que este proyecto ocurriera, había un detalle, se tiene que cambiar la ley para usar el derecho de aire por arriba de la ferrocarril. Y entonces todo funcionaba bien, salvo este detalle pequeño. Teníamos que ir al congreso y pedirles que cambiaran la ley para poder usar los derechos de aire. Y por primera vez, en un periodo largo, no sé, conozco la política argentina suficiente bien para saber, pero había una posibilidad de una mayoría de votos porque el presidente del país también era la misma coalición. Entonces pensaron que había tenido una ventaja de dos votos para pasar esta ley, si no los proyectos se tienden a bloquear. Esta era la ciudad entre la ciudad y la nación en Buenos Aires. Y a nuestra sorpresa, en la primera audiencia en noviembre y la segunda, la semana antes de la Navidad, la ley fue cambiada y fue aprobada 46 contra 2. Y con este tipo de acuerdo necesitamos para lo que nosotros podemos contribuir como arquitectos con el diseño y necesite las reglas del juego que tiene que ser clara y eficiente para que podamos solucionar esta ecuación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por los tres. Fue muy emocionante ver su distinto enfoque. Tengo que decir que Alejandro contestó ya dos o tres de mis primeras preguntas, que es bueno porque sé que no tenemos mucho tiempo. Y es bueno escuchar que en esta situación, yo lo llamaría un problema, la mayor migración que la humanidad ha experimentado, que no es territorial, es una migración de lo rural a lo urbano. Bueno, es bueno ver que hay esperanza, que no hay solo mala noticia, pero hay buenas. Necesitamos trabajar para ir en esa dirección. Ahora más que nunca, la calidad de vida en la ciudad es importante. Siempre ha sido así, pero ahora es muy importante porque es la forma, como dijo Alejandro, de hacer de estas historias de éxito. Y también vivir en ciudades en el mundo, ya que ciudades ya no están tan interesadas en la fuerza laboral, las fábricas han ido. Talento y creatividad es un activo para las ciudades. Algunas ciudades que ven esta migración como oportunidad y no un problema, es una carrera para atraer ese tipo de talento. Así que mi pregunta sería, la calidad de vida es más que nunca importante, necesitamos evaluar, o cómo evaluar la calidad de vida en las ciudades. Necesitamos cambiar la forma en que lo evaluamos, cómo las ciudades pueden enchecar calidad de vida, digamos, como en la época posguerra, las ciudades de gran escala fueron demonizadas, en favor de la esquematización y segregación, etc. ¿Cómo evaluamos el futuro, o cómo evaluamos en el futuro las ciudades como buenas ciudades? Yo diría solo una idea, ciudades debieran ser medidas por lo que tú puedes hacer en ellas gratis. Como turista, van a Londres, para una idea, si van a La Pintana, aquí en Santiago, tienen un 8 cuadrados de espacio gratis por habitante. La OMS recomienda 9, y eso es más o menos Niñoa. En un barrio de espacio media, Vitacura, tiene 18. Londres tiene 44 metros cuadrados de espacio público de calidad por habitante. Así que, una forma de medir calidad de vida sería identificar en ciudades proyectos de infraestructura, transporte público, espacio público, o habitacionales sociales, donde tú, sin tener que pagar, puedes experimentar la misma calidad de vida que aquellos que tienen. Porque uno de los temas más grandes de las ciudades no es tanto la pobreza, pero inequidad. ¿Por qué ellos y yo no? Esto es lo que crea la bomba esta. Piensen en la geografía, por eso creo que están críticos que ambos muestran las relaciones de la naturaleza y arquitectura y ciudad. No mencionaron el centro Rolex, no muy lejos, está el lago donde tú gratis puedes bañarte. Si van a Brasil, por gratis vas a la playa, no puedes distinguir si vas sin ropa, si vienes de la favela o si vienes de un penthouse en Ipanema, y tú experimentas la misma calidad de vida. Y la naturaleza y geografía, si construimos sobre ellos, sobre el tipo de elementos urbanos que pueden entregar democráticamente, gratis, calidad de vida. Es muy interesante, es una forma quizás que nos ha conversado, nosotros siempre vamos a charlas parecidas, quizás podemos hablar de eso en el caso de Tokio, ya que ustedes viajaron del otro lado del mundo, y creo que hay cosas que aprender de esa ciudad, ya que es una ciudad que ha demolido todas las preconcepciones del mundo occidental, es una ciudad que tiene una muy grande escala, pero está compuesto por una fábrica de escala humana, un tejido social de escala humana, y es una de las tasas más limitadas de espacio público abierto dentro del área total de la ciudad, es una ciudad que tiene solo 3% de espacio público abierto, un factor que tú mencionaste, que es importante, pero a la vez, una ciudad que tiene 70% de su ciudad de la superficie es 6 minutos a un espacio público abierto, así que los parámetros tienen que ser reconfigurados, no se trata solo de cuánto espacio público, pero cuánto se democratiza. Me gustaría quizás, ya que Alejandro contestó en esto, me gustaría quizás si ustedes pueden decir de su punto de vista, cómo Tokio puede enseñar al mundo occidental cómo ciudades pueden entregar caridad a sus ciudadanos. Básicamente, tratamos siempre de aprender de ciudades occidentales, y sé muchas cosas tan buenas de las ciudades occidentales, pero las ciudades japonesas, no sé, Tokio... me pregunto si podemos decir que Tokio es una ciudad. Para mí Tokio es una gran villa, no hay planificación maestro, hay distintas áreas que naturalmente se conjugan, es como un paisaje. Es muy distinto del concepto de la ciudad occidental. Una cosa que creo que es importante tener es historia. En Tokio tuvimos dos desastres. Primero tuvimos el terremoto, más de 100 años atrás, y en el segundo tuvimos la bomba. Durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. Que se involucra todo. Pero es que Tokio siempre crea algo nuevo. Y creo que hay historia ahí. Y la historia es algo que la otra ciudad nunca puede tomar. La ciudad... La historia hace una ciudad... ¿Cómo decirlo? Individual. Único. Y la arquitectura... Siempre trato de pensar qué puede hacer la arquitectura. En cuanto al tema de la ciudad, creo que la arquitectura puede crear un lugar donde la gente puede sentir pertenencia. No solo por temas turísticos, o no por una cosa comercial. A veces los programas comerciales son importantes. A veces los programas comerciales son importantes. Pero a veces no es suficiente. El tema es donde... Es como la gente puede sentirse y pertenecer a tu ambiente. Creo que la arquitectura puede ser algo importante cuando creamos lugares. Creo que es muy interesante y voy a tomar algunos conceptos que mencionaste. Que Tokio no es una gigante ciudad. Es un pueblo gigante. Muy interesante. Porque esta migración que hemos estado hablando está creando grandes oportunidades para ciudades pero también está creando crisis. Que en Japón se llaman las ciudades que se están achicando. Que no necesariamente es algo malo que tenemos que ajustarnos. Pero tenemos esta dicotomía entre ciudades y pueblos. Ciudades se están volviendo más grandes. Los pueblos se están achicando. Quizás esto es una forma de abordar el problema. Que no se trata de ciudades o villas o pueblos. Es básicamente que las ciudades tienen que ser... Tienen que crecer más como grandes pueblos en vez de grandes ciudades. En Tokio no hay clase. Es democrático. Un área democrática. A cualquier persona puede hacer algo en un espacio. Por eso tenemos un gran palacio en el centro. Pero no funciona como un centro. Hay distintos pequeños barrios que tienen distintas cosas y... ¿Cómo se dice? Es muy democrático. No hay jerarquías. Volver a la idea que hablaste al principio de policéntrico, de superplano democrático, o horizontal. Sí. Los japoneses son religiosos, creo. Que es como... una especie de panteísmo. Cada cosa puede ser Dios. No hay un solo monumento. No hay concepto de monumento. Japón antes era... era democrático desde edades antiguas. Es muy interesante como mencionaba la arquitectura. Tiene que crear un lugar. Y también ciudades a través de la arquitectura tienen que volverse lugares. Es muy interesante esta idea de policentrismo. Ciudades europeas o ciudades occidentales se basan en un centro fuerte y después las cosas básicamente se diluyen a lo exterior. Como dijo Alejandro, esta idea de ¿por qué yo no y otros sí? Eso crea distancia. En una ciudad policéntrica todos pueden sentirse parte de la ciudad. Todos pueden ser parte del centro. Todos están lejos y cercanos. Y esto va a otro tema que fue propuesto para el panel que era crear comunidades. ¿Es esta forma de pensar también ayuda a nutrir y a enriquecer comunidades? ¿Cómo ustedes ven este tema? Creo que ya lo mencioné y lo puedo repetir a otra vez. Porque Tokio es muy grande aunque es un pueblo pero es un pueblo gigante. y la vida diaria cotidiana no podemos sentir ni ver qué área es Tokio. Es solo estar repartido. Y antes no me imaginaba que yo puedo tocar Tokio. soy parte de Tokio pero soy parte de Tokio pero soy parte de Tokio pero la experiencia me di cuenta que no es así pero es una gran ciudad pero todos es un miembro de hacer esta ciudad y es muy importante que la gente pueda sentir o pueda tocar que yo soy un miembro junto con otros. Así que para que la gente tenga esta oportunidad creo que la arquitectura debe hacer algo. Así que a mí me gusta crear espacios de encuentro y también lo aprendí del desastre del terremoto y después de eso comencé a comunicarme con gente local locales de ahí y ellos dijeron que debiéramos hacer nuestros lugares que sean capaces que ese lugar debiera ser planeado para niños y me impactó y pensé oh no podemos hacer la ciudad nosotros solos y fue como una especie de punto de partida y también en este terremoto sentí que la naturaleza es muy importante pero la naturaleza es muy fuerte así que el arquitecto o incluso los o actualmente los humanos se creen muy grandes pero hay que pensar las relaciones más sensibles de cómo mantenernos juntos son las cosas algunas de las cosas que siento ahora pensando sobre ciudades muy interesante va a ser la última pregunta y creo que es la idea de sensibilidad hacia el ambiente comenzamos con cómo evaluamos la calidad de ciudades creo que también necesitamos repensar cómo evaluamos la calidad de arquitectura y naturaleza hasta ahora hemos tenido décadas de construir evaluar arquitectura como ecológico como aplicable con el ambiente a través de ahorro energético la huella de carbono consumo casi como éramos parte de un plan de negocio pero estoy interesado sobre este punto de sensibilidad también lo que mostró de la arquitectura tradicional de cómo quizá la pregunta con el ambiente es no necesariamente una relación paramétrica pero es esta complejidad de relación entre lo dentro y lo fuera a través de distintas capas que nos hacen conscientes que estamos dentro pero también somos siempre inevitablemente esta propuesta de Japón es muy interesante esta sensibilidad ¿cómo usted qué piensa? es abierta arquitectura moderna debiera abordar el ambiente ¿cómo lo debiera hacer? ¿tiene que ser este enfoque paramétrico o tiene que ser más una experiencia o sensorial o de sensibilidad para tener la paternista relación con el medio ambiente? estamos tratando de crear arquitectura muy abierta tratamos de utilizar el aire condicionado mucho esto significa el verano fue muy caluroso pero este es el tipo de cuando fuimos al norte de Europa fue muy frío pero cuando volví a Tokio la cosa que más me impresionó fue el frío que tienen cuando fui a África casi no me acuerdo de todo excepto el sol como decirlo esta dura naturaleza a veces da placer y nuestro concepto de confort ha sido creado basándose en la naturaleza local en Asia tiene monzones y muy húmedo pero esto da una sensación muy especial de confort en Asia este confort es distinto de Europa o América o China creo que confort es una palabra muy importante pero confort no significa utilizar utilizar aire acondicionado tanto durante como sacarnos del ambiente como desconectarnos del ambiente creo que donde donde tenemos desafíos como arquitectos es en la necesidad de balancear el la gran progreso cuántico de tecnología estamos viendo una época de software del siglo XXI pero estamos utilizándolos con hardware prehistórico nuestros cuerpos no han cambiado por miles de años una escalera incómoda o cómoda es la misma que hicieron los romanos porque nuestros dedos de los pies han cambiado así que tenemos esta tensión de Big Data Internet de las Cosas Inteligencia Artificial y si hay algún rol para la arquitectura a la complejidad del mundo yo diría es el poder de la síntesis el más complejo el problema más la necesidad de síntesis y por definición un arquitecto tiene que organizar la información en una propuesta no es datos es una propuesta tú canalizas todas esas fuerzas en una posibilidad y esa posibilidad en el caso del ambiente puede tomar distintas formas pero en el caso del ambiente yo diría que toma la forma de sentido común esto es nada más que el uso inverso del sentido común si no eres muy estúpido habrás resuelto el tema de sustentabilidad del edificio solo ponga atención a tu hardware prehistórico donde quema donde se pone frío donde necesite esta ventilación cruzada y hacer este tipo no es mecánica cuántica esto es cosas sencillas pero por alguna razón es muy difícil integrar como parte de las fuerzas que entran en juego así que yo diría que inteligencia artificial va a poner mucha presión sobre nuestra inteligencia natural no tenemos más tiempo pero creo que Alejandro dejó en la mesa las palabras que me gustan más que es sentido común y creo que es una palabra que hace sentido ya sea si somos arquitectos científicos dejémoslo entonces hasta aquí y sigamos aquí con sentido común muchas gracias